Buenas noches a todos mis amigos de Dupo Coupon, ustedes las amigas, me encuentro en la tienda de Walmart con la liquidación navideña, excelentes precios, todas estas cintas, usted ve que dice 49 centavos, ese sellito blanco a todas estas cintas le aplica a los 49 chavitos, aproveche que hay mucha belleza, estas no, estas tienen otro precio, no sé el precio, pero esas no son de 49, 49 son ese sellito blanco, todas estas, esta, esta, estas son 74, la mallita, estas de mallita, estos son los 74 chavos, estas son los 74 clígates, ahí hay un montón de todos colores, ha habido y por haber, y entonces vamos con las medias, estas medias están a 224, sirenita 324, unicornio 324, todo esto, mira esa cinta para tu cumpleaños, mira a ver cuál te gustan, están a 49 chavos, mira estas otras cintas están a 74 chavos, son este estilo con Santa Claus, rojas, estas están a 74, esto está a 1.74, esto está a 1.74, de la velita, entonces, estas velas deberían estar a 11 y a 13, hay más cositas aquí, entonces, esto de los maestros, estos vasitos a 4.99, entonces, estas chiquititas, bolitas chiquititas, estas están a 37 chavos, estas están a 37 chavos, y estas en el arbolito más grande, están a 99 chavos, están las coronas, estos están a 87 chavos, estos alumnos, entonces, esta cajita están 274, de bolas, a las plumas estas, plumas gallinas, ah, esto está lindo, Merry Christmas, 450, verifique, que todavía se consiguen cositas bonitas, estos están a 44, recuerden que hablar es ganar dinero, les voy a agradecer un like, bye.